hay dejado la bicicleta señores ayer dejado la bicicleta matada hola mi gente cómo están espero que estén bien porque yo sí le estoy en este caso vine a un supermercado porque fui a un supermercado y se me dañó el vídeo y todo pero en este caso viene a un supermercado aquí a grabar algunas tomas y algunas cosas para dar el contenido y en esta ocasión viene al jumbo que está detrás mío ahí a ver mejor aquí voy a espérate y ya yo porque está detrás mío aquí pero primeramente fui a pille y donde se me dañó todo el contenido pero sabes que uno siempre trae la cosa como tiene que hacerlo lo que tiene que suscribirte darle like al vídeo y así lo hacemos normal así que ya ustedes saben disfruten un poquito Ahora voy a dirigirme a poner la cámara en el carrito para que se vea un ángulo más mejor y enseñarles a ustedes las cosas raras que hay aquí. Pero hay unas raras que hay aquí en la nevera, no hay cosas por fuera de que hay materiales como eso. Cosas raras, raras, raras que aparecen aquí. Señores, bienvenidos una vez más a este nuevo video, este nuevo episodio de Marlon te enseña. Marlon te enseña todo lo que tú necesitas. En esta ocasión vine a un supermercado llamado BJ's y también me dirigí a un supermercado llamado Jumbo. Jumbo Extra, Jumbo no sé cómo se llama, se me olvidó, pero ahí está. Vine porque tenía curiosidad sobre los tostones, ¿sabes? Plátano verde, plátano macho, tú lo abres, cortas, haces tus tostones, tus fritos, normal. Pero en esta ocasión era frisado y conseguí lo maduro y conseguí fritos verdes, los plátanos machos. No me percaté de que la cámara no estaba enfocando bien. Tampoco me percaté en una ocasión de que le di a grabar y no estaba grabando. Cosas de novatos, novatadas. Pero aquí le presento, Marlon te enseña en los supermercados. Pero es que el problema no fue que solamente se me dañó el video, sino que yo estaba entusiasmado. Porque yo llegué tranquilo, llegué al supermercado y dije que iba a amarrar la cámara en el supermercado. Porque en mi mente yo tenía algo planeado, pero no. Vino la cámara, tengo mi cámara, pan, pan, pan. Normal, engancho, ¡pah! Y viene y cuando llego a la casa que estoy chequeando todo, porque aquí en la pantallita se ve como que está bien. Pero no, cuando yo llego aquí se daña el video. Ay, mi madre, eso trae demasiado. Hay que probar. ¿La planta no es maduro? Claro. Señores, miren esto. ¿Ustedes han visto eso antes? Tostones. Mi amor, ¿cuántos tostones de estos tú te vas a comer? ¿Y si son buenos cuando vienen estos comprándolos como locas? No. Miren eso. Maduros. Mira, tambor, que ese de Guaycaso venden aquí. También vi que venden con con. Con con. Congelado. Con con con. Congelado. Con con. Con con con. Congelado. 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 Yo soy como el ave fénix, que de que se cae y se levanta. Uh, del polvo de la ceniza, que lo que. Entonces, vamos a procesar para gastar todo lo que tenemos ahí y 10 gigas más celos en la casa para que ustedes vean qué tan bueno son para concluir con el video. señor acabando de salir ahora mismo de comprar la cosa rara que solamente cosa rara encontré dos tostones, tostones y plátano maduro para hacer fritos ahora mira para atrás, aquí está la habitación te caché ahí, yo estoy de chave, yo estoy de chave señor, ya estamos aquí en la casa, voy a preparar lo que son los tostones este es el tostone de plátano verde, el de plátano maduro vamos a ver aquí atrás, dice cómo se hace, vamos a leerlo para ver cómo se hace dice que en un sartén o una olla, ponga, bueno yo tengo sartén ahí dice que no descongele antes de cocinar, o sea que congelaba y todo congelaba y todo, ahí lo dice, no descongele antes de cocinar ¿cuánto plato logrado aquí? dos bolsas de tostones vamos a hacer cuatro, ocho tostones de esto y ocho maduro para que sea un balance vamos a ver qué dice lo maduro primero lo maduro dice, remueble el papel de plástico y cocine de 3 a 3 minutos y medio o hasta que las tajadas estén calientes los hornos microondos varíen, en tiempo de cocinar puede requerir la junta entonces puedo usar microondas los tostones no, solamente se hacen aquí no se pueden hacer microondas de nada oh, ¿tú sabes qué venden? venden un botón que está aquí abajo que dice suscribirte dale y después tú le das a la campanita de notificaciones y eso también es como algo extraño que tú puedes encontrar en el supermercado y también en tu teléfono que tú esperas dale dale ya mi amor en este momento fue cuando mi teléfono falló y yo de estúpido no agarré y lo puse el botón que era y no grabó la parte que tenía que grabar si no grabó lo que no tenía que grabar qué problema gracias chau chau no maintaining chau a chau chau Gracias por ver el video.